¿Dónde se encontraban ustedes? Quiero saber si es que en algún momento te quedaste a dormir con él, porque él tenía una familia. Sí, nos quedamos a dormir. ¿Cómo te vas a quedar? Eres una mentira. Nunca se quedó, señora. Andrea, si he estado con ella, es en moto. Cuando trabajaba. ¿Cómo la moto? Cuando trabajaba. Sí, cuando trabajaba en moto. ¿Qué ingresa Rivelino para conocerlo? ¿Qué ingresa Rivelino? Vamos a preguntar. Siempre he estado conmigo. Siempre he estado. Bienvenido, Rivelino. No, tienes que estar aquí porque estamos hablando de ti. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás, Rivelino? Muchas gracias, Rivelino. A ver, Rivelino, hay hombres que tienen una doble vida y tú eres uno de esos. Sí, bueno, acá la señora Arely, ella sabía la verdad lo que yo sabía. ¿En el día uno le dijiste, hola, estoy casado? Yo tenía mi familia siempre. Ahora sí dices que tenía tu familia. Siempre yo tenía mi familia. ¿Ahora no? Yo dije siempre que yo tenía mi familia. Hay rumores que mis amigos, amistades, en el paradero te dijeron que siempre tenía mi familia. Ah, ya de tres meses. Yo nunca te dije que no teníamos familia. Yo tengo un hijo de siete años, pero ella está en la selva y yo le paso su pensión de 400 soles mensual. No, no. Me dijiste así. Eso es mentira, eso es mentira. ¿Por qué ahora dices que es mentira? No, yo no te he dicho en ningún momento eso. ¿Por qué? ¿Me has dicho? ¿Me has dicho? Ahora dices que no. Yo siempre viví con mi señora. Ah, entonces, si tú siempre has vivido con tu señora, entonces, ¿por qué viniste a buscarme? ¿Por qué me llamabas? Ahora sí, ahora sí. Nunca te llamabas, nunca yo tenía celular. Yo no existo. Pero ¿tienes me llamabas a mí? A mí me llamabas a la casa de mi tío. A ver. ¿O me estoy equivocando? Nos he encontrado por paradero porque, lamentablemente, usted me ha buscado. No, 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 no. Me ha buscado por paradero. Ah, ahora soy yo la que te buscaba. Yo soy mototaxista, era el que duraste a los cinco años. Ahora soy yo la que te buscaba. Yo trabajo en la moto. Pero ahora soy yo la que te buscaba. Por supuesto, porque yo lo primero... No, estás mintiendo. Antes que lo conocíamos. No, nada. Todo lo que tú dices es falso. Está a tu conciencia. A ver. A tu conciencia. Quiero preguntarte algo, Rivelino. El día uno que tú conoces, cuando tú recién conoces a Lely, tú le dices, hola, me llamo Rivelino. Sales con ella un par de veces y le cuentas, por si acaso, yo tengo una familia y tengo cuatro hijos. Porque para eso, en ese entonces, tenía solo cuatro hijos con Alicia y hoy tiene siete. ¿Tú fuiste así de honesto? Le dijiste, por si acaso, quiero salir contigo, pero tengo cuatro hijos y una esposa que me espera en mi casa. ¿Así le dijiste? Yo, sinceramente, en esa parte nunca le dije no. ¿Cuándo? No le mencioné en esa parte. ¿Cuándo? Cuando ya tuvimos una amistad, una relación, ya ya superando los tres meses, cuatro meses, yo lo digo la... Entonces, tú tuviste una relación. Primero te aseguraste de tener una relación con ella y luego le dijiste, por si acaso, ah, eso sí, tengo una familia, una esposa y cuatro hijos. ¿Así fue? Sí, sinceramente, sí, así le dije, así le dije. Entonces, ¿por qué crees tú que no eres responsable de nada? Eso es falso. Hay una persona que estuvo en esa época, una amiga que se llama Rosmery. ¿Quién crees a Rosmery? Rosmery es amiga de Arelis y estaban en el mismo colegio. Se acuerda bastante de ti, ¿ah? Que ingrese, por favor. Siéntate, por favor. Hola, Rosmery, ¿cómo estás? Gracias por venir. Qué gusto. Tú fuiste parte de esta historia, ¿te acuerdas? Sí. ¿Lo conoces, Rivelli? ¿No te acuerdas de Rosmery? No, no, sinceramente yo no lo recuerdo. Es que son tantos años, a ella yo la conozco y yo sé cómo es ella. Y tú, para ser una persona muy mayor, tú has abusado prácticamente de su confianza de ella. Porque ella era una chica muy alegre, era mil, como dice, mil sonrisas en el colegio era. Pero desde que estuvo contigo, ¿qué? ¿No te acuerdas cuando la ibas a recoger en el colegio? ¿Ah? ¿Pasabas con tu moto? Claro, yo soy mototaxista, siempre soy mototaxista. Yo soy para allá, trabajo en el mercado de vencedores. Sí, pero tu trabajo es trasladar a las personas, no enamorarlas cuando estás casado y tienes hijos. Ahora tú te niegas y dices, yo no sé con qué cara tú te vienes a decir, yo no te conozco, o qué, o estás mintiendo. No, yo sinceramente, yo le conté la verdad, yo le conté la verdad, yo le conté la verdad a lo que yo tenía en mi familia. Yo tenía mis con mis señores, yo vio desde los 16 años, yo vio con mis señores. ¿Por qué le mentiste si le dijiste, no tengo, que le paso pensión a mi señora, que yo no estoy con ella? Tú me gustas que te contradices. Gracias, Rosemary, por haber venido. Gracias, me encantó conocerte, gracias. Hay algo que yo te quiero decir, porque ¿sabes qué sensación tengo y qué sensación deben tener ustedes en este momento? A ver, Rivelino, cuando tú dices, no, yo fui honesto y yo le conté a Arely que por si acaso yo tenía una familia, es como que si tú sientes, da la sensación que tú piensas que eso ya te exculpa o te quita responsabilidad. El hecho de que tú le hayas dicho a ella de que por si acaso tiene familia, eres igual de responsable e igual de infiel, igual tienes una doble vida, o le contaste a ella que estaba saliendo con Arely. ¿Le contaste a tu esposa? No, no lo conté a mi esposa. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que eres un infiel, pues? ¿Tienes una doble vida? ¿O no? Bueno, yo la verdad, bueno, ella superando todas estas circunstancias que quiero pasar con ella. Nada todavía, si te das cuenta no ha superado nada, no te das tampoco el superado, porque acá nada se ha superado. Yo digo en el sentido de que con mi señor, bueno, de esas cosas, lo que pasé con la señora Arely es el pasado, y a la vez a mi señora yo le conté la verdad. ¿Cuándo le cuentas la verdad a tu esposa? Cuando ya tenía la hijita, la mayorcita. Ya, pues por eso, pues. Es decir, primero la embarazas a ella, embarazas a Arely, tienes una hija, y luego que no le cuentas la verdad a tu esposa, tu esposa te descubre que es distinto, ¿no? Alicia, a ti no te molesta escucharlo, porque de verdad yo me pongo en tu lugar y a mí me molesta escuchar a Rivelino, porque siento que a él no le importa nada, que él cree que es víctima en esta historia, y que como ya le dijo Arely, ya le dijo por si acaso, yo te conté que yo tenía una familia, pero igual te fue infiel, igual no te respetó, igual no te valoró. Y así fue, ya así fuera, dice, ya, mira Andrea. Dime, dime. Ella ya tenía los tres meses o cuatro meses embarazada, yo ya me enteré, me enteré. ¿Qué sentiste en ese momento? Ya, me sentí rabia, cólera, hasta hacerle, hasta pegarle los senos, pero ya, yo fui buscar por eso a ella. ¿Y a él? Ya, él no tenía su familia en su casa. No, 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 ¿qué, no te, más rabia te daba ella que él? No, sí, también con él, con Andrea, sí, con él también tenía cólera todo, ¿no? Todo, todo me ha pasado, de todo. Pero en eso, yo fui cuando ya estaba embarazada. Después de 18 años te voy a ver la cara. 18 años. Yo fui donde vivía su tío. Ya. Ya, pues en eso, incluso yo llevé mis cuatro hijos. Ella no lo va a ver, su hermana lo dio. Acuérdate que yo te saqué de mis puentes. Fui yo el que te llevó, el que te obligó para que te pongas a tus hijos. Fui yo. Yo tengo mis hijos. Está bien, mira, yo te quiero entender, hasta ahí yo te entiendo, porque claro, tú en ese momento eres una mujer que está dolida, con mucha cólera, y vas a buscar a la que para ti era el amante y decirle, mira, por si acaso, yo tengo una familia con Rivelino. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo y lo que a mí me sorprende, Rivelino? Es que después tú decides perdonarlo. Sí. Y luego vuelves a tener un segundo hijo con Arelys. ¿Por qué? Vuelvo por la señora Arelys, que me buscaba, pues, ¿no? ¿Y tú qué? Siempre me buscó por el paradero. Qué falso, Andrea. Eres un falso. Tío, mira. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad que tú me has buscado. Es que chas, no te digas. Ya. La has dicho a tu mujer que en las noches me llamaba. Ya, escucha. Es que escucharte es. Hola, Abel. Hola, Abel. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué cosa? Buenas noches, eres un cobarde. ¿Te acuerdas de mí? Han pasado 18 años. Me pregunto yo, me pregunto yo, ¿cómo puedes comer una comida, cómo puedes tomar una gaseosa con una conciencia sabiendo que al otro lado tenías dos hijos? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Yo te forcé, yo te llevé, señora. Yo te conozco a ti. Andrea, yo la forcé. Yo la llevé para que reconozca a sus hijos. Te obligué. Te obligué. ¿Te acuerdas? Él es lo que venía a la casa. Te agarré la respuesta y te llevé. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Te quité tu brevete. Te quité y te dije, ahora vas a ir a firmar a tus hijos. Vas a ir. ¿Te dije o no? ¿Te dije o no? Cuando ellos tenían año y medio, la mujer existen y cuando el bebé tenía dos meses. Ahora siéntate. Yo te fui a buscar. ¿Sí o no? Ya sé. ¿Es irreconocible? Ya estoy, Andrea. ¿Eres un cobarde? ¿Eres un cobarde? Nunca he sido cobarde. Sí, Andrea, ahora voy a hablar con usted. Ahora voy a hablar con usted. Eres viejo ya, date cuenta. Voy a hablar contigo, señor. Tú has venido con engaño a mi casa. Ya, escucha. Si quieres te denmezo como yo la llevé. ¿Cómo yo la llevé? Andrea, voy a hablar con este señor. Venga todos, por favor. Esa es la primera vez que no es necesario que yo intervenga porque tú te has parado, te has plantado acá para defender. Sí, sí, sí. Dos días, Andrea. Voy a hablar con este señor porque ha venido con engaño a mi casa. Ha venido con engaño. Primero quiero que me expliquen qué es lo que ha pasado. Sí, ha venido con engaño. A ver, un rato. Pero vamos a calmarnos. Siéntense un ratito. Siéntense, por favor. Abel es el hermano de Arelis. Sí. Y ahora quiero que tú, párate, por favor, y quiero que me expliques cómo así tú logras forzar a Rivelino para que firmen a los hijos de tu hermana. No entiendo cómo lo llevas, cómo lo has llevado. Andrea, no sé si me puedes, alguien de voluntario para yo poder demostrarte. Que ingrese Tyson, por favor. Esta vez se toca estar del otro lado, del otro lado. Yo me contuve de meterle un puñete. La agarré del hombro y la llevé. Ándate, vas a ir conmigo, desgraciado. Pero así lo llevaste. Así la llevé, así te llevé. Te llevé despercuestos. ¿Así te llevó? Me subí a tu lado el bus. Me subí a tu lado el bus. ¿De acuerdo? Y le dije, súbete, desgraciado, sube. Andrea, voy a hablar. Espérame, espérame. Ya, me subí al bus y no me despegué de tu lado. No, voy a hablar. No me despegué de tu lado. Pero ¿cómo lo llevas? Yo entiendo que tú lo llevas, pero a ver, ¿él qué te decía? No quiero ir, algo. No, no. Tú no puedes forzar a la gente. No, no puso resistencia ni nada. Yo la agarré y ¿sabes qué? Vas a ir porque tienes dos hijos que firmar. Ya, pero ¿lo llevaste? ¿Cómo lo subiste a un taxi? ¿Dónde lo llevaste? No, en un microbus le subí. En un microbus, ¿te acuerdas? ¿Y lo tenías en el micro agarrado? Pero ya no tenía su documento, yo lo tenía porque es lo primero que yo le hice. ¿Y lo llevas? Y te voy a devolver cuando asumas tu responsabilidad como sobrino. ¿Te forcé o no? Sí, así fue. Yo te forcé. Te forcé, sí o no. Te obligué prácticamente. Te tuve que obligar para que firmes a tus hijos. Y así fuimos a sentar la partida de nacimiento. Y después te llevé a la de Muna para que firmes la conciliación. Espérame un segundo. ¿Y cómo lo... Las cuerdas. ¿Y cómo haces que él ingrese al RENIEC? No, yo a la fuerza le tuve que llevar. A ver, en el RENIEC hay alguien en la puerta que te dice ¿qué te pasa? ¿Por qué lo llevas así? Es que no me quedaba otra. Yo tenía sus documentos en mi bolsillo. ¿Y frente, en el RENIEC, frente a todo el mundo, lo tenía asesino del brazo? No, yo no me despegaba de su lado. Yo no me despegaba de su lado. ¿Eso es cierto? Yo no me despegaba de tu lado. Yo te tuve aquí, sí o no. Yo no me despegaba de tu lado. ¿Pero así te llevas? ¿Sabes? No tantos emocionados. Yo te llevo, yo soy consciente. ¿Pero entonces cómo te llevo? Yo he ido con él, así a Cuerra, por la legal, a reconocer. Te agarre así, te agarre así. ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por favor. ¡Habla, Cuyé! ¡Niega, Cuyé! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Niega! Este señor vino a mi casa cuando yo tenía ocho años, ¿sí? ¿Cuántos años has venido a mi casa? Yo era una menor de edad. A ver, vamos a calmarnos. Nunca, de verdad que nunca ha pasado algo así. Lo que está contando, Abel ya indignado, y uno puede entender la indignación de Abel. Abel es el hermano de Areli. Cuando hablamos de doble vida, hablamos de que Rivelino ha estado al mismo tiempo con dos mujeres. Él ya tenía una familia, su familia, y hasta el día de hoy, porque todavía tiene una relación con Alicia, 30 años de relación, tiene siete hijos y una de las hijas, la hija mayor de 28 años, es Janet, que acaba de ingresar. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que cuenta Areli es que Areli no tenía ni idea, no sabía de que Rivelino tenía una familia y que al año ella se entera. Se entera más o menos al año y tres meses. Ella ya estaba embarazada, ella ya estaba embarazada y tiene una hija de 18 años. Luego, tiene otro hijo más y ya tuvo un hijo más, un hijo que hoy tiene 16 años. Y Abel está molesto e ingresa de esta forma porque, claro, escucha a Rivelino y le parece y él dice, ¿qué tal sinvergüenza? Y dice, yo en realidad... Yo tampoco. Lo obligué. Yo tampoco. Lo obligué. A ver, Rivelino, ¿cuántos años tienes? No hagas eso, cabeza. Yo tengo 44 años. 44 años. Me llama la atención algo. Me sorprende cómo Janet te defiende y cómo te defiende tu esposa Alicia, porque, de verdad, no he necesitado ni que yo intervenga porque las dos han puesto el pecho por ti. Se han plantado acá al frente cuando ha entrado Abel. Me llama la atención. Yo entro porque me acuerdo que este señor vino cuando yo era niña. Vino con engaños. A mí me hizo sacar recibo de luz de mi casa. Me hizo sacar con engaños. Y yo, como era niña, una inocente, saqué. Y el señor pidiendo para calaminas, no sé, con engaños, sacó. ¿Soy tu amigo diciendo Abel? Sí. Yo no sabía. Yo pensé que era el amigo de mi papá. Y le di el recibo. Y de ahí yo me enteró todo lo que pasaba en mi casa. Yo me enteré. ¿Qué te enteraste? Me enteré todo que mi papá le había engañado a mi mamá con la señora. Ya. Ambos son culpables. ¿Quién? Ambos. Mi papá y la señora son culpables. Yo no defiendo acá lo indefendible. Pero este señor... Qué bueno. ¿Cómo va a venir a una menor de edad a hacer eso? Claro. Ya. ¿Cómo va a venir? Ahora, sí nos sorprende la manera. Y esta señora, esta señora sabía que mi papá tenía familia. ¿Se enteró después? Mi tío... No. Andrea, no. No, Andrea, no. No, Andrea. No. ¿Tus dos tíos? No. ¿Tus dos tíos? Mi tío Juan te encontró a ti. Te encontró en la moto con mi papá haciendo cochinada. No, no, no fue así. Te encontró mi papá cuando no tenías hijos. No. Te encontró mi papá. Te encontró mi papá. No seas mentirosa. No, no, no estoy mintiendo. Sí, eres una mentirosa. Eres una mentirosa. Tú eres la mentirosa. Eres una mentirosa. ¿Por qué? Y eres una niña. Yo eres una niña. Pero ¿qué es en las palabras de tu papá? Si tu papá realmente me quería y llamaba a tu mamá. Mi tío me contó. ¿Por qué eres aquí? ¿Por qué tú eres aquí? A ver, Lillenet, cálmate por favor. A Lillenis también. A ver, al inicio del programa yo les dije algo que de verdad lamento mucho porque a veces los hombres cuando cometen este tipo, ¿cómo le llamamos? Traición. Porque errores, la verdad, no, ni siquiera llegan a ser errores. Creo que es peor todavía. Es traicionar la confianza de la mujer que te espera además en tu casa porque en este caso Alicia era ama de casa. Entonces imagínense, Alicia cuidaba a sus cuatro hijos, ella se encargaba del hogar, ¿no? Un trabajo bastante fuerte, además de encargarte de cuatro niños de tu hogar y de pronto confías en que tu esposo Rivelino, en este caso Rivelino, está trabajando como mototaxista y no, resulta que en ese momento él estaba engañando a Alicia con una mujer menor, mucho menor, llamada Lillis. Esa es la historia. Aquí no estamos para tapar nada, Lillenet, porque tu papá durante tres meses o cuatro meses ya le ha confesado, sí engañó a Lillis y no le habló nunca de tu mamá, perdóname que te lo diga de esta manera ni de ustedes, no le habló, esa es la realidad, yo entiendo que tú quieras a tu papá, pero yo lamento algo, a veces los hombres, en este caso voy a hablar de los hombres, también hay mujeres, pero vamos a hablar de los hombres en este caso, no tienen idea del daño que hacen, no tienen idea del daño que hacen, que le hacen a los hijos además, porque en esta historia los hijos no tienen la culpa de nada, no tienen responsabilidad de nada. Y miren lo que les voy a mostrar, porque también así como ha entrado Lillenet, que es hija de Alicia, también ha venido Nicole, que todavía no va a ingresar, porque quiero que ustedes escuchen algo. Hace un tiempo, Nicole y Lillenet, que nunca en su vida se han visto, es la primera vez que se van a ver el día de hoy, ellas tuvieron una comunicación en el año 2020, yo tengo aquí el chat, y Nicole le dice, yo tengo 16, estoy en el medio de tus otros hermanos, sí pues deben ser chicos súper buenos, una relación completamente educada y con ganas las dos de conocerse, son buenos, comienzan a preguntarse cómo son los otros hermanos, luego es mal, le pregunta Lillenet, le pregunta a Nicole, ¿tú sabes cómo se conocieron tu papá y mi mamá? Bueno, mi mamá me contó, le dice Nicole, tranquila, ¿no? Que se conocieron en la secundaria, él estaba pretendiendo a mi mamá, era mototaxista, la historia que evidentemente Arely le ha contado, luego mi mamá terminó y se embarazó. No fue así, le dice Lillenet, mi papá nunca vivió con ustedes, porque obviamente tiene la versión de la mamá de Alicia, no sé si contarte, porque no quiero hacerte sentir mal. Nosotros no tenemos la culpa de nuestros padres, le dice Lillenet. No, descuida, necesito saber. Empiezan a preguntarse y quedan en conocerse, cuando de pronto todo cambia. Mi papá tiene hijos con su esposa, que es mi madre, tiene menores hijos, le dice Lillenet, denúncialo, vamos a ver si ganas, ya la situación cambió. Antes de eso, ella me dijo, lo voy a denunciar a tu papá. Claro. No me importa si está mal. Y ahí empieza la pelea, la discusión por el chat. Vete a la M, le dice Nicole, no me, esto es entre mi hermano y tu papá, vete a la M tú, le respondes, mocosa de M, trabaja, tú ya tienes 18 años, vergüenza, debería darte pedir plata cuando tu mamá no se puso bien, bueno, se involucra con un hombre casado, que tenía una familia, se pelearon. Es la primera vez, el día de hoy, que Nicole y Lillenet se van a conocer.